Doctor Carlos Humberto Orozco, Secretario de Salud de Manizales, hablemos acerca de los nuevos servicios que se están prestando para la comunidad, para los manizaleños en el Hospital Geriátrico. Buenas noticias para la ciudad. Gobierno en la calle específicamente apuntando a contener la necesidad de camas de mediana complejidad, ha habilitado 50 camas en el Hospital Geriátrico San Isidro para la atención de adultos y adultos mayores. Esto complementa la atención tradicional de 125 personas que se encuentran albergadas en el modelo de ancianato y que reciben igualmente atención médica. Entonces estas nuevas camas lo que garantizan es un sistema de referencia y contrarreferencia que permite trasladar pacientes desde Asba Salud, desde el Hospital Santa Sofía o desde el Hospital de Caldas para garantizar la atención de mediana complejidad. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo? Primero, los costos son menores. Segundo, son instalaciones completamente remodeladas, nuevas, con equipamiento nuevo y con un personal sanitario completamente entrenado. Entonces abrimos así el camino al segundo nivel de atención del cual Manizales carecía. Auguramos éxitos para el Hospital San Isidro. La verdad es que tenemos mucha expectativa de que el hospital mediante esta modalidad de negocio garantice la sostenibilidad y la permanencia en el medio. Bueno, ¿cuáles son los elementos, digamos, o los protocolos a seguir para garantizar que siempre va a haber pacientes y que va a ser exitoso precisamente este modelo? Ya el hospital estableció contratos con dos EPS del régimen subsidiado. En este momento está buscando los contactos para garantizar contratación con el régimen contributivo y ya se han establecido los mecanismos de referencia y contrarreferencia, específicamente con Asba Salud, posteriormente con el Hospital Santa Sofía. Ellos estiman que pueden mantener una ocupación aproximada del 80%. Esto equivale más o menos a una permanente ocupación de 40 camas. Ya con esto pueden adquirir los recursos suficientes para mantenerse en el medio para garantizar la sostenibilidad tan anhelada. Precisamente la inversión en estos servicios. Gracias.